y saludo familia como están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal bueno parece que a un precandidato a diputado por el fmln no le ha caído en gracia la reducción de diputados en la asamblea legislativa entonces en un debate que tuvieron con el diputado a welbach le reclama y le pregunta si van a seguir cambiando las reglas del juego o mejor dicho las reglas para las futuras elecciones parece que están bastante nerviosos porque no cualquier diputado entra a la asamblea legislativa más aún cuando hablamos de precandidatos a diputados por el fmln este precandidato franklin martínez le pregunta y cuestiona al diputado a welbach si van a seguir cambiando las leyes como lo vienen haciendo los diputados en la asamblea legislativa recordemos que este es un cambio bastante importante reducir el número de alcaldes y reducir también el número de diputados que habían en la asamblea legislativa y ahí se le transforma en un debate a estos dos participantes lo en el cual el diputado a welbach le responde a este impresentable diciéndole de que van a hacer los cambios que sean necesarios todo y cuando sea posible según la ley y es una respuesta bastante acertada la que le da a este supuesto precandidato que esperemos no llegue a la asamblea legislativa porque gente con este tipo de pensamientos que solamente piensan en sus propios intereses creo que no vale la pena apoyar pero veamos este gran debate que hubo entre estas dos personas veamos de hecho creo que el frente tiene más posibilidades que gana todavía por el nivel de consolidación que funciona ese método yo francamente no estoy de acuerdo con eso con todas las políticas que que buscan concentrar y centralizar ni en materia electoral ni en materia de políticas públicas yo creo que eso en realidad o sea desde mi perspectiva eliminar la pluralidad eliminar la representatividad eliminar la participación de otros actores no importa si sean medianos grandes o pequeños en realidad eso te enriquece la política y de hecho hoy es el gran debate que tenemos porque tenemos en realidad una concentración de toda la decisión el recurso y el poder en un en un solo en una sola esquinita entonces yo creo que esto sigue multiplicando ese ejercicio mira desde mi perspectiva el tema de la asamblea legislativa no sólo se quedó en deuda con este nuevo equipo de diputados que han llegado porque prácticamente en lugar de entrarle a una reforma seria del tema legislativo se ha consolidado prácticas viejas y gastadas bueno de hecho se incrementaron los cómo llama los viatiquitos los privilegios pues se incrementaron privilegios en esta en esta asamblea legislativa y luego de cara a la reforma del del parlamento no se ha hecho absolutamente ni una decisión al contrario bloquea de información etcétera 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 esta medida de reducir el número de diputados yo creo que puede ser buena pero nuevamente son medidas aisladas que no que no te van a impactar en poder consolidar un parlamento un congreso un equipo de diputados que le rinda mejor al país porque estamos viendo un pelito nada más de la cantidad de dificultades que hay en la asamblea legislativa en la asamblea legislativa no tener debate no tener diálogo no tener discusión bueno ni siquiera tener diputados que entiendan las leyes que están aprobando y de hecho hoy lo veíamos con el diputado estábamos hablando aquí ni siquiera hay claridad de cómo se se puede interpretar esa última ley que se ha aprobado sobre la reducción de municipios que yo creo que el tema este de de reducir diputados se queda súper corto de cara al tipo de parlamento que necesita el país y en el caso de los municipios y en el caso de los municipios si acaso ya ya está escrito hasta hay propuestas bueno de hecho hasta el el los diputados de cómo se llama del del gobierno los diputados de nuevas ideas presentaron una propuesta y esa propuesta es correcta si el problema es que no la ejecutaron ya es decir necesitas una asamblea legislativa independiente necesitas una asamblea legislativa que tengas la capacidad de controlar a otras instituciones necesitas una asamblea legislativa que tenga la posibilidad de dialogar y escuchar a otros sectores y actores del país pero ahora tienes una asamblea legislativa que hace camina salta brinca y baila como lo quiere el gobierno y francamente ese no es el rol de un de un parlamento el rol de un parlamento por eso es el primer órgano del estado porque básicamente es el que rige es el que ordena el que vigila el que controla el que toma las decisiones a partir del marco jurídico que determina las reglas del juego y ahora lo que está haciendo la asamblea legislativa es haciendo recortes del del marco legal que tenemos a partir de lo que le interesa al gobierno de turno yo siempre lo repito porque me encanta ir a los programas de televisión y de radio es venir a hacer esto debatir porque así podemos aclarar concepto o aclarar si es con mala voluntad lo que lo que los otros panelistas puedan decir hay una clara desconexión con la realidad el de aquí de mi de mi colega panelista el que es candidato a diputado el femenino para la libertad primero creo que tuvo un desliz porque dijo que se le quitaron 500 mil millones de dólares a las alcaldías y queda grabado creo que no quiso decir 500 mil millones porque no ni siquiera sería el presupuesto de no sé cuántos años para el salvador no sé a qué se refiere con que se han aumentado los viáticos de entrada yo no he obtenido ningún viático en la asamblea no he hecho ningún viaje lo que hicimos recortarnos lo que tenía la legislatura anterior tenían 14 sueldos los diputados quitamos los dos sueldos el doble sueldo de junio el doble sueldo de diciembre o sea si nos reducimos el salario con eso cerca de un 22 por ciento porque la parte del salario diputado a los empleados no se les tocó los los 14 sueldos y yo lo que creo que por ejemplo creer que dice que reducir municipios puede ahorrar unos 10 millones no son 250 millones no son 10 millones probablemente 10 millones es poco eso va a ser lo de la lo de la asamblea yo lo que creo al final es que en lo que no ha entendido la oposición que yo de cariño le digo chiquitinada y vuelvo a aclarar por qué porque chiquitinada es haber tenido 37 y sacar 14 para arena o el frente 23 y sacar 4 a eso me refiero ya mi partido si es chiquito porque ha tenido poco diputado pues pero no es que haya tenido esa reducción y el de gobierno pero volviendo el de gobierno es nueva idea a nadie lo obligaron a escribirse en otro partido porque ustedes le cerraban sistemáticamente las puertas pero vaya imagínate lo que voy a decir lo que no ha entendido la oposición es que el pueblo no eligió al presidente bukele ni a los nuevos diputados para que el país quede igual dicen que por qué eliminamos la la cap y no con la la cap nos robaron 30 millones de dólares pues que cuál era la garantía de la cap o nos hablan de otras de otras cosas como lo que se está haciendo el ordenamiento no nos eligió la gente para que siga el mismo salvador la gente quiere que cambie el salvador sobre todo esperando que no sigan cambiando las reglas porque este bolado pues sí es un poco jodido que voy a vas a casi anotar el primer gol y te dicen que hoy la pelota es cuadrada o sea que en realidad eso no puede seguir siendo yo creo que hay que poner un poquito más de seriedad sobre todo el tribunal que lo ponen cada vez en una situación más complicada digamos el proceso de gana cómo va romero agua bueno primero un poquito de lo otro porque me gusta hacer coloquial la verdad que no creo que el frente estaba a punto de hacer un gol yo creo que para estas elecciones le va a costar inclusive hacer un pase de gol pero bueno está bien para con respecto a gana mi partido va a tener las internas el domingo 16 de julio 60 candidatos a diputados 44 candidatos a alcaldes lo que me compete a mí de la libertad se está preparando la planilla con las siete fórmulas déjame decirte que hoy tiene la libertad de los 22 municipios que se compitieron en el 2021 nuevas ideas ganó 15 nosotros ganamos 3 arena ganó 2 y gana en nuevas ideas tenemos dos adicionales en coalición ahora quedan ahora se van a volver 6 municipios en la libertad ya tenemos bastante trabajado eso porque la alcaldesa de tepecoyo que te gana gana gonzález es la que si todo se da hay que hacer las internas vea la que va a correr por candidata a alcaldesa del nuevo colón del nuevo municipio colón que aglutina a varios municipios pero hay hay bastante fuerza de gana en diferentes lugares lo que sí te digo que es una competencia que se va a volver más difícil pero el pueblo así la quiere para obtener 60 diputados en 20 84 y con otro sistema el sistema es mucho más complicado y también las alcaldías mucho más grande la zona vea para si a propuesta de pregunta al diputado van a seguir cambiando las reglas del juego electoral pues no hay nada que lo prohíba porque ya no está el artículo que se puso lo hablo porque tú eres diputado estás en la asamblea pues estoy contestando no hay nada que lo prohíba porque antes haré en femenina habían puesto que un año antes de reformas eso no había existido muchas elecciones mi experiencia electoral que es muy grande me dice que sólo pusieron hace un par de elecciones duró unas cuatro elecciones no quería que se tocaran nada y te digo hay cosas que están pendientes yo he propuesto que vaya el rostro del candidato a presidente en la papeleta y todavía no lo hemos aprobado está ahí la iniciativa o sea que pueden haber algunas cosas no te preocupes no te preocupes no van a ser de forma lo más importante ya está reducir a 60 diputados que la gente lo pedía y reducir los municipios del tribunal adecuado son los magistrados que lo más seguro que dijo que lo va a adecuar lo más seguro es que van a seguir haciendo reformas esta asamblea no yo no te puedo decir si va a ser lo más seguro pero no está impedido por ejemplo tú estás de acuerdo en que sigan haciendo reformas si yo quiero que se meta esa del rostro y no le muestro el rostro del presidente el candidato a presidente en la papeleta y te parece correcto que se sigan haciendo reformas con tan corto plazo digamos para el proceso electoral así se han hecho siempre la sala constitucional que ustedes eligieron antes nos cambiaba inclusive y todas las suplentes de un solo tajazo cuando faltaban como dos la pregunta tú estás de acuerdo esa es la pregunta no si lo hicieron la pregunta a ti te parece bien pero si me decís romeito que pretendes que me estás queriendo romeo papá sí por favor está bien no es que no me vas a impresionar no vengas a inventar conmigo porque yo voy como tres kilómetros adelante cuál es tu pregunta va ya te dije ya que te le quitaste de chance a el acuerdo no luís pero esa es la pregunta tú estás de acuerdo en que se sigan haciendo reformas yo estoy de acuerdo en que se pueden hacer porque no hay nada que lo impida no hay nada que lo impida no sé si quieres preguntar algo más concreto no 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 esa es una pregunta concreta a ver Aplausos